buenas y bienvenidos un día más a by diego x10 y hoy volvemos con las carritas con la crew esta vez las veis el lunes porque el jueves cuando dije en twitter que las fuéramos a grabar nos encontramos cuatro personas allí y no era plan y decidí para mi familia eran las fuéramos y están las fuéramos y estamos listos de Gracias. 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 lado, parece que se me ha pillado la play, pero no, de repente vuelvo a salir y tengo a todos los participantes de la carrera delante mío. Es un agobio, la verdad, porque si vas primero, como muchas veces me ha pasado, pues fastidio. Y bueno, hay que todos estaban buscando por dónde ir y yo digo, uy, pues va a ser por aquí. Ya empiezan a seguirme todos y yo, que era el que lo había descubierto, mirarme ahí tercero luchando, la gente ahí que no cede, como estáis viendo, fíjate, fíjate. Fíjate este último que acaba de llegar, que llega el último y se intenta volar el primero, el bestiader. Bueno, hay que voy a intentar pasar y llega el de antes y me tira, por no esperar, porque es que son cazurros, son cazurros. No me queda otra cosa que decir. Y bueno, y otra vez para arriba. Esta vez ya os lo voy a pasar a cámara rápido, porque si no, vamos, se os hace eterna la carrera. Y aquí, el que estáis viendo que va adelante, fijaos, es que hacía unas cosas rarísimas, el que tengo detrás ahora mismo es Dani, y vemos Dani y yo riéndonos de él, porque es que hacía unas cosas rarísimas para subir las escaleras. Luego le intentabas adelantar y te pegaba unos golpes que yo no quería arriesgar a adelantarle, porque ya me había caído una vez y no quería caerme dos, pero es que mirad que mal conduce o que mal lo está haciendo. Bueno, ahí que ya lo adelanto y fijaos lo que le saco en un doble escalera que le adelanto, fijaos todo lo que le saco. Y bueno, ahí que llego arriba y digo, bueno, y ahora pago. Tiro por ahí, fijaos en las escaleras de para allí a la derecha, que es por donde subiré luego. Pero yo subí por aquí, creo que Dani y los demás también, fijaos, Dani también subía por ahí. Y digo, pero ¿por dónde es por aquí? ¿Qué habrá que hacer? ¿Un caballito? Pues nada, me tiro para atrás, intento hacer un caballito, no me sale. En ese momento no voy a otras escaleras. Y bueno, ahí que lo hago, lo hago, lo hago, nada. Me echa para atrás. Y ahí que le vuelvo a hacer y nada. Ahí ya os corto la otra vez que subí porque es muy pesado estar enseñando todo el rato, todas las veces que subí. Bueno, todas las veces no, sino el proceso de subir, más que nada. Y bueno, ahí que llegas arriba y ahora es otra vez para abajo. Por las escaleras hubo uno que lo hizo, pero vamos, que yo encontré, ahora veréis, una salida. Mira, fijaos, eh. Ahí encontré una salida y me tiré rápido. Y aquí no acaba el troll, fijaos aquí, en esta calleja. Unos coches, tienes que subirte por aquí, por las callejuelas estas, haz la vuelta, tirar, otra vez ahí, me encuentro a alguien que no encontraba la salida, tiro para atrás, o en la ladera todo el rato así, autobuses por ahí. Un poco caos eso, ya os digo. Y nada, ahí otra vez el parking. Esta fue la que más me costó, digo, ¿por dónde tendréis que ir? Y nada, tiré todo para atrás, todo el parking, ahora para adentro, ahora para afuera. Menudo lío de carrera, chicos. Ya os digo que si os gustan alguna que me las pidáis y os las paso por Skype o por donde sea, el enlace de Social Club. Y aquí que voy a llegar, y fijaos lo que me hace la farola. Me choco con una farola y me fastidia la carrera, porque ahí vais a ver dónde tengo la meta, ¿la habéis visto? Tenía la meta ahí al lado y por culpa de una farola hago un NF. Y mirad la clasificación, que he ganado dos carreras y por un NF, fijaos, tercero. Dos carreras ganadas y una, un NF, y ya voy tercero en la general. Bueno, y aquí llegamos a una carrera especial. ¿Por qué digo especial? Porque es mi carrera. Y digo mi carrera porque la hice yo ya mucho antes de Navidades, antes de tener la Play Pirate. Ada y eso. La hice con la cuenta que tenía de Zilsaín. Y vais a ver, ahí me están chocando todos. Como siempre, ¿no? Es que ya no es nada nuevo, pero bueno. Dejo la primera vuelta para que la veáis, porque luego fue Dani todo el rato primero y no fui capaz de adelantarle. Pero ya estáis viendo que a mí me gusta bastante, sobre todo, una parte que vais a ver que es como Mónaco, como la carrera Fórmula 1 de Mónaco. Ahora veis porque lo digo. Y nada, como digo, os dejo la primera vuelta entera para que veáis simplemente el circuito. Porque ya os digo, fui toda la carrera segunda. Hay que la gente, si estáis viendo en el minimapa, intenta pasar por ahí, pero es que por ahí no era. Yo no sé qué intentaba la gente yendo por ahí, pero que por ahí no es. Si pongo las vallas esas, porque por ahí no es. Simplemente. Es simple, como decía Mourinho. Bueno, esto es lo que decías de Mónaco. ¿Veis? Ahí entráis. Es la glorieta esta de Mónaco, la O'Rouz, O'Rouz se llama o algo así. No sé, ahora no recuerdo. Pero bueno, que a mí me gusta bastante la carrera. Hombre, como no me gusta a mí que es el que la ha hecho, mal vamos, ¿no? Bueno, pues aquí en esta carrera que tenía que quedar delante de Mui, que era aquí iba primero. Y delante de... ¿Quién era el otro? De Oro Cubano, creo que era, que también iba segundo. Y bueno, que en esa parte la cumplí. Lo que pasa es que Dani fue toda la carrera primero. Y claro, Dani es que sabía la carrera y Mui también. La habían hecho conmigo cuando la creé, que fue antes de navidades, como digo. Y bueno, esta segunda vuelta que ya nos la dejo porque es lo mismo que antes. Y ya llegamos aquí al final. Yo pensaba que Dani iba más atrás en la clasificación. Queda primero. Yo casi celebrarlo ahí ya porque, bueno, segundo. Mui, que creo que iba a quedar tercero. Finalmente quedó segundo. Ahí veis que Mui queda tercero. No estoy muy cómodo porque Mui quedando tercero creo que estaba a tiro mío. Y vais a ver ahí la clasificación y... Segundo. O sea, tercero, perdón. Queda Dani primero. Da la sorpresa, Dani. Y nada, chicos. Lo mismo de siempre. Si os ha gustado, dadle un like, que se agradece, suscribíos, comentar y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!